Gloria al Señor de los presentes, ya tenemos presente al Cero de Dios, Pastor Francisco Córdoz Rodríguez, quien va a quedar con todos vosotros, y lo recibimos con fuerte aplauso para Cristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. El Señor Jesús está presente, gloria a Dios, en iglesia, pentecostal, aconsecha, en espíritu y en verdad, aleluya. Gracias, Señor, amén. Gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los estudiantes del programa, la voz de salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, domingo 15 de mayo de 2023, amén. Estamos de retorno de Guaramaca, amén. Ayer estuvimos en Guaramaca, y llegó gente, se llenó la iglesia. Regresa de Ciencia Inaugurado, es grande, pero se llenó. ¿Quién vive? Aleluya. Y gracias a Dios, el local está muy bonito, me gustó. Gloria al Señor. Y ahí están los hermanos, pues, igualito que acá también, con la misma doctrina, amén. La misma palabra de Dios, el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Salvador, amén. Gloria al Señor. Aleluya. El mismo amor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos escucharon de Guaramaca, de Guaramaca? Levanten la mano. ¿Escucharon, sí? Sí. Y allá no hay estación de radio, pues hemos salido en el aire. Hemos salido con muchísimas emisoras. ¿Quién vive? ¡Misos! Aleluya. La palabra de Dios, la ciencia aumentará, es la vida. ¿Quién vive? ¡Misos! Allí ya depende de los hombres de Dios, su imaginación. Lo sacaron al aire. ¿Sí? Guaramaca, aquí no son bien vivos, ¿eh? Aleluya. ¿Quién vive? ¡Misos! Ahí están los miembros, colaboradores, colaboradoras. Aleluya. Y también visitantes. Gloria al Señor. Ahora están contentos con el local que tienen ahí. Gloria al Señor. Que no es cualquier local. Bien bonita. Me ha gustado a mí. Gloria al Señor. Lo que no me gusta es llegar allí porque hay que subir unas subidas así. Y pura peña. De una sola línea de carro. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y llegas a un lugar arriba donde subes por acá y llegas acá. Abismo para acá y abismo para acá. Por una loma. Con la justa del carro entra. Tú miras para acá, abajo el abismo. Miras para acá, al otro lado del abismo. ¿Quién vive? Es terrible. Mejor hay que cerrar los ojos y seguir adelante. Y el que maneja, maneja a 80 por hora. A 60 por hora. Aleluya. ¿Quién vive? Cualquier error allí. O te vas para un lado o para otro lado. No hay problema. ¿Quién vive? Y de ahí más arriba ya sales un poco, pues no deja de haber peñas. Sí, las peñas, lo sabemos. Aquí llegas a la iglesia. ¿Quién vive? Cualquier error allí. Aleluya. Y ahí hemos estado el día de ayer. Estar allí está bonito, pero llegar allí, allí sí no está tan bonito. ¿Quién vive? Cualquier error allí. ¿Quién vive? Pero los hermanos se van, pues, de diferentes lugares han llegado. ¿Quién vive? Cualquier error allí. Se van en combis, se van en camionetas, se van en motos, se van en mototaxi. Ahora, Señor. Y hay bastante espacio como para que, ¿cómo se llama? Estaciones. Más espacio que acá hay. ¿Quién vive? Sí, sí, sí. Aleluya. Y milagros como usted ni se imagina. Tremendos milagros. Amén. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Si a tus ojos vamos a orar.